Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si me despegas, yo me despierto Ese rico sueño, me levanto los besos Suavemente, pensaba Yo puedo sentir mi amor, besándome otra vez Suavemente, mi señor, pensaba Yo puedo sentir mi amor, besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cada vez Dame un beso despacito, dame un beso suavemente Besame, yo puedo sentir mi amor, besándome otra vez Suavemente, mi señor, pensaba Le alcozó, pero sentaba el signo, besándome otra vez Básame, 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 básame y no lo encuentro, suave, un beso suave, suave, es lo que anhelo, suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero, suave. suave, yo me prego suave te en mis besos, suave, trato de escaparme, suave, y me siento preso, suave, beso, 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 beso con el título, suave, dámelo. Suave, besame, besame Suave, besame, besame Suave, yo quiero sentir gustando Suave, besándome suave Suave, mi pierna suave Tarnosa, suave Suave, dulce, suave Besame, mucho, sin risa Tarnosa, suave, suave Suave, besame Acérdate, acérdate Suave, besame Suave, besame Suave, besame Suave, besame Suave, besame, 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 besame